Un viaje escolar de un instituto de Inglaterra al país galo terminó en desgracia con la pérdida de una de sus estudiantes. Y es que Caroline Dickinson fue abusada y le quitaron la vida durante la madrugada mientras sus demás compañeras dormían en la misma habitación que ella. Sorprendentemente, ninguna pudo darse cuenta de lo que estaba sucediendo pues estaban completamente rendidas ante el sueño. Cuatro chicas británicas de no más de 15 años de edad se encontraban platicando y jugueteando en un alberque turístico de Francia cuando el sueño se apoderó de ellas y comenzaron a dormir. Una a una fueron cayendo. Estaban ahí debido a un viaje escolar organizado por el instituto donde estudiaban en Inglaterra. Entre las jóvenes se hallaba Caroline Dickinson de 13 años de edad quien era muy tímida y reservada pero que en el viaje fue tomando más confianza. De pronto, al estar descansando durante la madrugada una de las adolescentes escuchó un sonido era como la tos seca de un hombre adulto. Sin embargo, como estaba demasiado exhausta volvió a caer rendida ante los pies de Morfeo. Esto a pesar de que se escucharon susurros escalofriantes. Se hizo de mañana y las chicas llamaron a Caroline para ir a almorzar pero nada más no respondió. Creyeron que quería seguir durmiendo así que no la molestaron más. Luego, al volver del almuerzo, hicieron lo mismo. Dickinson seguía sin reaccionar. Fue entonces que las jovencitas se preocuparon. Decidieron llamar a un profesor. El maestro trató de hacer que el adolescente reaccionara pero no lo consiguieron. Entonces llamó a un médico. Al llegar, el doctor no pudo hacer más que certificar la defunción de Caroline. Sí, no contaba más con signos vitales. El viaje de ensueño recién se convertía en una pesadilla. Investigadores franceses llegaron al albergue y comenzaron a inspeccionar la habitación en la que había perdido la vida la británica de 13 años de edad. En las primeras indagatorias no se pudo encontrar nada. Había que esperar el análisis forense para ver si se trataba o no de un homicidio. Al fin, llegaron los resultados, mismos que arrojaron que la menor de edad había perdido la vida a causa de una asfixia mecánica alrededor de eso de las 4 de la mañana. La investigación había dado un vuelo. Se trataba nada más y nada menos que de un asesinato, de un crimen. Se pudo identificar una mordaza y un algodón en la escena del crimen como los objetos con los que fue privada de la vida. Afortunadamente, ambos tenían rastros semáticos y de ADN del sospechoso y del presunto culpable. Con más análisis del cuerpo de esta niña se pudo encontrar que, además de todo, también había sufrido un abuso íntimo. Así es, todo había ocurrido en la misma habitación donde otras 3 estudiantes dormían tranquilamente. Si bien se tenía un perfil genético del hombre, encontrarlo no iba a ser una tarea para nada sencilla. Huespedes, maestros y demás personal del albergue fueron entrevistados por más de 3 horas, más no se halló nada relevante. El caso no volvió a tener avance sino hasta años más tarde cuando se empezaron a realizar pruebas masivas de ADN. Pero no fue eso lo que dio con el presunto responsable, sino el testimonio de probables testigos, quienes aseguraron haber visto a un extraño hombre rondando las inmediaciones del albergue apenas dos días después de este acontecimiento. El sujeto era un mochilero francés de nombre Patrice Padé, quien tenía antecedentes penales por agresiones íntimas. Tras varias horas de un intenso interrogatorio, finalmente confesó haberle quitado la vida a Caroline. La noticia fue dada a los medios de comunicación. Por fin se había dado con el responsable del crimen que terminó con la vida de la chica británica. Sin embargo, al hacerle las pruebas de ADN, sus resultados fueron negativos a los obtenidos en la escena del crimen. Las autoridades solo habían intimidado a Padé hasta hacerlo creer que había hecho algo que no, al mismo tiempo que le habían otorgado al verdadero responsable algo de tiempo para huir. De pronto, nuevos detalles salieron a la luz. Un maestro de Dickinson aseguró haber visto a otro sospechoso potencial y gracias a sus habilidades para dibujar, incluso realizó un retrato hablado. Asimismo, una chica que había sido víctima de un intento de abuso íntimo en un albergue apenas unos metros adelante en donde todo sucedió, señaló al hombre del dibujo como su agresor. Cuatro años más tarde de lo que le sucedió a Caroline, un ciudadano español fue capturado por merodear en un albergue juvenil. Un tipo de nombre Francisco Arce Montes, con antecedentes por abusos. Arce Montes fue puesto en libertad, pero como le salieron más víctimas, se le ordenó una prueba de ADN para ver si, de casualidad, no tenía algo que ver con el crimen del año 96. Y gracias a ello, se comprobó que él había sido el responsable de lo que le habían hecho a Caroline Dickinson. Entonces fue sentenciado a 30 años de prisión, con un mínimo de 20 años, al menos en Francia, por el crimen contra la británica de 13 años de edad. Deberá enfrentar otros juicios y condenas por sus demás víctimas en distintos países, ya que resulta que no solamente actuaba en el país galo.